Heeeelooowmoto, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un episodio más en esta ocasión estamos en Smike, en el mapa de asalto, no asalto nos sigue, estamos aquí con nuestros compañeros Magnetica, Molteron y Eolos. Molteron, te voy a pegar una sumatura... molerón, molerón, es que pareció una T, sinceramente pareció una T eso ahí, molerón estamos aquí con Ganesha, Ur, Discordia y Odin y eso que me dijeron tu nombre como mil veces molerón, molerón, te invitamos a molerón, molerón también a ver qué tal nos va, también conocido como el Loop si no lo conocéis ahí está, que mala gente, he empezado con el Doom Warp más dicho, no? vamos a ver con el Doom Warp. Tienen dos físicos y dos mágicos. Con la, con la máscara? Si con la mascarita. ¿Segura? A ver, es la build que yo... Quiero, quiero probar otra build, voy a empezar directamente con daño, vale? Directamente. Con la Orbe? Sí, pero de todo. No, no, el Doom Warp es que, uff, no me gusta comprarme eso tío, es que es demasiado jugarse. La verdad que es malo arriesgarse, pero... Perdona, me estás diciendo que vas a morir? Sí, fuertemente. No te voy a decir que no, que es verdad, me voy a morir. Es un poco extraño habituarse. Ah, la nueva esa. Lo que tío, uah, son remanes. Sí, a ver. Hola. Y nosotros también. Allá, da la cuenta. Vamos a la derecha a nosotros, ¿vale? Vale. Vale, nosotros a la izquierda. A ver... Vamos a esto. Me voy a jugar a poti, porque con esto tengo que comprarlo aquí, va a ser risa. A ver con quien nos toca. No, pero ya no llega. Aquí está Sol. Nosotros vemos a Discordia. Sorry, Loki. Sorry, Loki. Ah, Discordia y chuchula, entonces. Lo único malo de Discordia es que no puedes escapar del 2. Me tiro por Sol. Claro. Moleron, recuerda que yo saco con el Om a Loki de la invisibilidad, ¿vale? Vale. He sido ruteado fuerte. Oh, Moleron. Stop daño, enhorabuena. Y... Tengo ulti ya. Avísame cuando te lance el 2, así salto yo. Vale, vale. Cuando te digas ya es que me voy a atacar, ¿vale? ¿A qué quieres atacar? Vale, a Cuchulain que no puede... No. Uy, cuidado que no nos pegamos entre nosotros. Dale. No, Discordia, Discordia. Vamos. Uy, ¿cómo se acapó la Discordia? No sé, tenía ni idea que podía hacer eso, pero bueno, ya sabemos... Ah, bueno, ya sabemos que... No lo tengo. O sea, tenemos el peor equipo. O sea, el peor equipo contra el que ir. No sabía que Discordia se podía salir del círculo. El Loki y la Sol no podrían haberse ahí. O sea, queda un poco la... Voy a probar si no tengo mana. Estoy despiendo, ya despiendo. Tenemos que tratar entonces de lanzarle el aro cuando... Cuando ya haya usado el 3. Ah, mira que me puse un poder incrementado. Ah, mira que Sol se está creando. Ah, mira que Sol se está creando. Aquí no está Chuchulain, ¿no? Me meto si quieres, ¿eh? No, no, no. Uy, dale, dale con la manzana. Uy, uy, uy. Mira, si le explota... Ah, no. Lo vi, lo vi. O sea, que por ahora está bien. Chicos, Sol se ha ido a base. ¿Quién? Sol. Por si fuera para allá. Le ruteo, le ruteo. Uy, me dio la gaso. Vete más. Voy. Puedo, puedo. Uf, pues se ha ido el tocado, ¿sabes? A qué hora que ya estoy haciendo stacks. Vete, vete, que te ha echado. Loki, Loki... Se ha ido muy mal, ¿eh? Por si va para allá. En plan, ¿yolando? Vete. Pues sí, no le quedaba mucho más. Y Chuchulain también tiene como escapar, ¿o cómo es? Le escapo del aro también ahí. Sí, tiene el 3. Bueno, el 3, sí. Creo que es el 3. Ah, ya. Entiendo. Hay que tener cuidado con él. Voy para allá, ¿eh? Voy para allá. Me está haciendo stacks ya, ¿eh? Ah, ya. Vale, 1. Te los dejo en los próximos. Yo de un 1 ya limpio, creo, más o menos. O sea, que... Bien. Voy a poner Jaguar en medio, ¿vale? Yo antes intentaré fort... O sea, gastar 2 para... Sí. Hay que limpio un montón eso. Vale, le doy, ¿eh? A ver que lanzo. Salte tarde. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Para... Vale, tiene un selva. Estoy en serio. ¿A por quién quieres que vaya, Molero? Hay que regresar también. La tengo. Silencio. Vale. Me compré las botas. Voy para allá. Está bueno. Se ha quedado nada. ¿Has visto cómo se ha quedado solo? Me ha salido el portal. Sí. La próxima nos la cargamos, ¿eh? No puede ser. No, le ha echado algo. Vámonos, vámonos. Tengo... Tengo un... Sí. ¿Qué significa? Mira, se fue... No lo meto aquí. Lo sabía. ¡Oh! Lo siento. No lo vi, no lo vi. Lo siento. Voy para allá, voy para allá, eh. ¿Va? O sea... ¿Me meto? Sí. Dale. Loki está sin... Sin... Vale, ulti, ulti. Espera, que... Que pillo, pille, pille, pille. No sé qué me pegó tan duro. Creo que fue... El chuchu blanco en el ulti. Me bajó la vida un montón. Estabas en la torre y... Eso ya, pues... Loki se ha ido de aquí. Vale. Estoy solo con Sol. No sé por qué. Imaginé que ibas a salir adelante del... Del coso ese. Y... Podéis venir a ayudar. Ulch de Sol. Sí, se lo acaba de gastar. Necesito ayuda para defender. Ah, no. Voy para allá, voy para allá. ¿Qué bien? Voy para el caso. Voy para la izquierda. Tengo tres, eh. Y vamos que irme a base. Vale, le doy, le doy. Está Sol sin maná. Si venís... Sí, voy. Voy para allá. Bueno, ¿te vas? A ver si no me ve. Creo que sí. Ya me veo. Ya me veo. Ya me veo. Ya me veo. Se fue, se fue. Ah, bueno, ¿qué hace? Es que estaba sin maná. Uy, mira. Que sale Discordia aquí. No la vi. Si no la... Va Discordia por la jungla. Está por ahí yendo hacia la derecha. Va Discordia, eh. Discordia medio. Me ha maquillado en la cara, tío. Sigue ahí, eh. Sí, sí, la veo. Vamos, si la agarras, Manu. Yo creo que sí, ¿no? Uy, uy, no. Es que se me ha puesto en invisible. La pongo lenta, la pongo lenta. Uy, uy, que se nos escapa. Está aquí invisible. La dejamos, la dejamos. Voy a destruir estos minions. Cuidado. Y regreso que no tengo mana. Voy a hacerme yo el mana. Mira que viene Sol, cuidado. Aquí falta gente, eh. Falta Loki, ¿no? Aún. Está Sol aquí. Hacemos el rojo. Cuidado que... A la izquierda que no tengo mana. Y Loki no está. Acabé de regresar. Sí, está ahí Loki. A la izquierda. Están ahí, eh. Buenísima. Bye bye. Estoy para allá. Lo que te digo, eh. Es gastar... Es gastar... O dos o... O uno y luego dos, tío. Los dos. Estás tan tropez. Coge lo tú. Que no, pues que toque... Puse las lineas de Olo. Es que tengo que defender, tío. Me agarro y voy a cojar a alguien. Me agarro y voy a cojar a alguien. El aquí es defender. No puedo hacer nada, eh. Voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá y tengo ulti. Si quieres los agarras. Voy enseguida. No tengo nada, no tengo nada. Aguanta. Mira, tengo el que adentro. Ya, se muere, se muere. Voy para allá con ulti. A ver. Lo le ha cogido. Lo pongo lento, lo pongo lento. Tengo nada, tengo nada muerto. ¿Lotas? Uy, no. ¿Esta aquí? Lo que aquí, eh. Lo que aquí. A ver. No tengo nada. No tengo nada. El pavo este esquiva muy bien, eh. Si lo he visto, Travis. Esta que tiene... Lo tengo enganchado. Ya está. Bien, bien, bien. Perfecto. Muy buena. Me voy. Ten cuidado izquierda. Uy, que salto justo cuando me estaba cayendo yo. Bueno, ahora sí regreso porque tengo la vida. Vuelta nada. Cuidado vaya que está solo. Hay que lo matas. Uy, que lo mataste. Uy, que lo mataste. Uy. Uy. Qué bien a ti. No ha rebotado en nada, en serio. Una me pegué, ni una. Haz la jugada. No. Se ha... Ha agachado ulti esta. Si. Bueno ulti. A ver si la puedo enganchar. A ver si la puedo enganchar. En la derecha no hay nadie. Cuidado. Cuidado izquierda. Me meto eh. Aunque muera yo. La tengo. Ay, pero avísame. Si te he dicho. Me meto. Cuidado que van todos por allá. Oh, acaba de venir discordia. Por el otro lado. Me meto. Ah, da igual. Cuidado de hola, ¿no? Malo. Va a tratar de tumbar torres por aquí. ¿Qué te queda de esto? Parece que quita este bicho, si. Buena. Tiene uno. Ah, que pena. Cuidado. Mientras esten entretenidos allá ellos. Voy a tomar torresita para aquí. Viene dano. O sea, no le he dado hasta el fondo. Que es donde digo, ¿verdad? No hace falta Loki eh. Loki se vino para acá. ¿Será? Como que ya vienen para acá. Vi unos vaciando. Vale. Cuidado eh. Ha vaciado el Cuchulain, creo. Me regreso a base. ¿Puedes ir molero o no? Sí. Me ataco un poco a izquierda. Tengo ult igualmente eh. O sea, si quieres atacar. Aquí está Cuchulain, a derecha. Discordia se va a base. Me quedo sola con Sol. No veo a Loki. No veo a Loki. ¿Esos que se han hecho al medio? No, vale. No, no. Voy a poner War en medio. Pero más tranquila. Sol está para allá. Voy para la izquierda. Ayuda. Mira, la Cuchulain está en medio. La Cuchulain, sí. Voy para allá, voy para allá. Cuidado a la izquierda que va a Cuchulain. Alguien me apunta. Atendimos que no. Ya. Que sigue. Vienen para acá eh. No hacen nada. Están cagados. Y el Loki. Me ruteo. Lo ruteo, lo ruteo. Lo agarro, lo agarro. Lo agarro en el... Lo pongo lento, lo pongo lento. Es que nada. La Sol está super lenta. Bueno, estaba super lenta. Uy, como no murió este. Me va a mover el tío. Puede que sí. Vete, vete eh. Que te quites mucho. Enhorabuena, han gastado el... Me equivoqué. Ella ha muerto, tío. Uy, que se salvo. Cuidado Discordia. Cuidado, vete, vete, vete. Uy, me pego con un básico, dios. Cuidado Mac, cuidado Mac. Vale, no te he matado, no te he matado. Estoy en ello, que me voy. Es que no quiero que tiren la torre. Me falta defensa mágica. Ay, ay, ay. Discordia se va a base. Sol se queda aquí. Estirar a la torre. Está el uno a los minions. Bien, bien, bien. No, mi último mata a los minions. Ya no entra ella, ¿vale? Torre... El Loki ha vuelto ya. No, no sé si está... Yo creo que está matando a la jungla. Como no está en la nuestra... Que no tiene pinta... Está llego de parranda, eh. Esa que está a nivel 12. Eso es que no está... Está aquí. Me ha tirado ulti. Uy, cuidao que te va Chuchulang. Te va Chuchulang. Sí. No, pero me escapo. Me escapo. Sí, ¿puedes? Bueno, se me el de velocidad. Ulti de Loki. Loki solo aquí, mano izquierda. A ver, no hay mis ingles. Voy para allá. Uy, 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 lo dejaste. Uy, te va Chuchulang. Cuidao. A ver si llego y te puedo ayudar. Me ha gastado una ulti. Déjalo mal, que si no... Lo tenía que intentar. Agachado pizza, eh. No tenía tres, eh. No lo tenía. Uff. Te cojo a Sol. Se lo carga, se lo carga. Tú sigue, sigue pegándole, muero, muero, muero. Ahí ya, muero, muero. Vete, vete. Vámonos, por cierto. Se han ido tocado. ¿Alla cómo están? A ver, voy para allá, para la izquierda. Están muy tocados todos. Llego en 5 segundos. Loki se ha tirado. Loki se ha ido. Y Sol se ha curado. Magdi, Magdi, muy llegando. No, no, no la tiene. Será una. Bueno, bueno, bueno. Uh, vale, vale. Aguántale un poco. No. Va a tener salto otra vez. Deberías. Dentro de poco. Uy, que tiene todo, eh. Ya. Cuidado, eh. Cuidado. La, la matas, la matas. Uff. Me quería morir. Y que me voy, que me van a pillar. Voy a pillar aquí con Loki. Que la estoy viendo llegar. Tien cuidado de izquierda, porque seguramente venga Loki, así que... No. No. Está, está discordiana. Sí, ya lo vi, lo vi. Lo vi de ahí, venía. Porque desde cuando veo discordia, o sea, veo su personaje, pero... Cuidado que va... Uy, 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 uy. Loki... Se acaba, se acaba, se acaba de gastar el ulti en mí. A ver dónde está Loki. Escondido. Cuidado, cuidado, van para allá, van para allá. Loki, Loki va para derecha, seguro. Estaba por aquí en la jungla. Van para allá, sí. Oh, está, está en el rojo, está en el rojo, eh. Lo veo, lo veo. Tengo a Chuchulain. A ver. Está la discordia. Discordia también está aquí, eh. Vale, duro este. Es silencio. Es vuestra. Uy, vaya mierda de ulti, ¿no? Uy, discordia. A ver, bien, bien, bien. Le ruta, le ruta. Ah, no, qué pena. Agarro discordia, la pongo lenta. Discordia. ¿Es ulti? ¿Es ulti? No, ulti no tengo. Pues está aquí, está aquí escondida. Y esa... La tengo ganchada. No lo sé, tampoco, la verdad. Cuidado, detrás tenemos a la discordia. Uy, murió, murió. Qué partida, ¿no? Están ahí, eh. Uy, están allá, cuidado. Sol se está intentando hacer el... Uy, cuidado que va a batir, va a batir. Lo ha dejado, lo ha dejado. Le ruteo. Uff. No, me ha untado. La tengo ganchada, la tengo ganchada ahí, silenciada. Uy, viene Loki. Es vuestra. Cuidado que no tengo el caiga, la caiga duro. ¿Y es el 3? ¿Y es el 3? Uy, no tengo mana. No, 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 no lo tengo. No tengo mana. Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos, vámonos, que no tengo mana. Os va a ayudar, eh. Os va a ayudar. Ayúdale a él. La pongo lenta, la pongo lenta. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Lo voy a ver. Si es tú, me ha costado. Lo mata. Oh. Oh, perfecto. Muy bien, chicos. Chuchuchulain no está lodo. Me voy para atrás. ¿Sabes qué pasa? Que he cogido al Loki y me he quedado enganchado. Uy, mira, viene Chuchulain. Cuidado, magnética. En... En... No, yo creo que me voy. Ah. En... En el... En el ring. Entonces le estaba haciendo mucho daño. Ah. A ver. A ver. Define derecha un poquito, ¿vale? Voy yo derecha, ¿vale? No. Chuchulain no está aquí. A diferencia de oro, tío, que tenemos entre la Discord y yo es grande, la verdad. Es la gente, ¿eh? No sé dónde están. Están escondidos. Mira, están en la derecha izquierda, hay uno. Aquí en la derecha parece que no había nadie. Sí, Chuchulain. Chuchulain. Faltan. Aquí faltan. Mira, Discordia en medio. Discordia en medio va para la derecha. Sí, Discordia en medio. Yo... Vamos por Discordia, a ver. Orega, orega, orega. Uh, está ahí, está ahí, eh. Le di, le di, le di duro, le di duro. A ver. Esta pilla. Le tira la ulti, le tira la ulti, eh. Cuidado, está Chuchulain por detrás. Uy, Loki se hizo invisible. Oh, tira la ulti, le tira la ulti. Sigue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado a la izquierda. Cuidado, eh. Chuchulain por la derecha, cuidado. Os va por detrás. ¿Por detrás? ¿Dónde? No lo sé, pero estaba ahí. Sí. Estaba por detrás. Sí, vamos. Vamos por medio. Uy, mira, cuidado a la izquierda, que se fue para la izquierda. Vamos a ayudarlo. Tengo ulti un 8. Atacamos, atacamos. Sí, bien, sí, bien. Atacamos, atacamos, atacamos. Está nada, está ahí. Bulling. Buena, buena. Nos pongo lenta también. Oh, posto guarda, posto guarda aquí. Sol, sol se escapó, sol se escapó. Muy buena, molero. ¿Que no muere? Sí, sí, que muere. Falta... Oh, oh, oh. Esa manzana. Vaya, qué lástima. Lo he visto. Uy, mira, le dio, le dio, le dio. Como le dio. Parecía que había pasado entre la torre. Dios. Vamos a intentar tirar. Y que viene discordia y pillamos, eh. Uh, pero te me matas, eh. Me ha matado porque no vamos a matar, pero... No, voy a pillar. Uy, no, no pillé, no sé cómo. Vale, pero te vas a hacer una Aegis más de pánico, otra cosa. Vamos al medio. Vamos a intentar usar el medio. No, me dejaron 80 de vida. Chicos, ¿empiezo el medio o qué? Medio... A ver... No sé. Vámonos, velo, velo, velo. Fíjate que está Loki. Uy, se ve que se ve ya, se ve. No puedo quedarme. Uy, sé. Está Loki aquí. Me lanzo estos. Me lanza ulti Loki. Corre, corre. Uh, vale, me ha gastado a Aegis, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Cuidado, cuidado. Que viene Loki, seguro. Vete, vete. Uy. No, no, no. Es que la verdad es que este bicho para escapar... No. Maniática. Salgo Moleron, eh. Uff. Vale. Qué jugada. Me la he jugado mucho. Vale, me voy. Vete igualmente, eh, queda. Bien, 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 bien. A ver, me voy a comprar. Yo cuando pueda me meto en el portal de derechas y me da el tiempo. Voy a comprar un War también. ¿Necesitas ayuda, Moleron, o me voy a la derecha? Vamos a la derecha, vamos a la derecha. Está Discordia aquí, eh. Aquí está Discordia. Está por aquí escondida. Mira que está por aquí. Es verdad que se puede salir de mi cosa. Discordia por aquí. No importa. Cuidado que... Ahí está. Chuchulain, a ver. Oye Loki, eh. Oye Loki, eh. Yo creo que tiene el Aja el pavo de eso. Tengo manchado a Chuchulain silenciado. Uy, peado con Loki. Está por aquí. Está por aquí, creo. No tengo nada, eh. ¿Alguien me sigue? A ver si... Lo matas. Bien, bien, bien. Vamos, posiblemente se metan en el... En el portal, uff. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos con esto. Uff, bueno, quedao, eh. Regreso y regreso en el portal rápido. Vale. Aquí son. No, voy para allá, voy para allá. Vámonos. Regreso y regreso con el portal, a ver si me da tiempo. Vuelvo, vuelvo ahí también, eh. Sí, sí. Yo creo que sí. Vale, esto es retirada. No tiene ulti el pavo, así que... Estoy aquí adentro con ellos. Hay que pillar, ¿no? Eso. Se ha tirado inmune. Bueno. Joder. Loki, Loki está... Loki está por aquí atrás. Loki está por ahí, está por ahí. Sí, Loki está por ahí, está por ahí. Sí, Loki está por donde tú vas, eh. Se ha abierto cuidado. Estaba tratando de pegarlo, pero... Está bueno, eh. Se desapareció. Cuidado si lo saco. No, no, lo saco. No está por aquí. Ah, está el Tresla, a favor. Ah, mira, están aquí, están aquí. Uh, vienen todos, vienen todos, eh. Hilos. Van para allá, eh. Escucha a Loki. Va para la derecha, seguro. A ver. Hola. Aquí está Sol. Vamos, vamos por Sol. A ver si la agarro. Aquí está Loki, agarro a Loki. Tengo con Loki. Está por aquí. Me meto yo, me meto yo. Espera. A ver. Yo tranquilo, yo tranquilo. Uy, me voy, me voy. Cuarto. A ver. Muy buena. Vamos, vamos. Viene Loki, viene Loki. Kuchulain, eh. Está Loki, eh. Está Loki, eh. Loki, Loki por aquí está. Cuidado. La magnética. Sí. Lo ponga lento, lo ponga lento. Vamos. Lo matamos, lo matamos. Sí, yo lo tengo silenciado. Vale, perfecto. Me voy, eh. Vamos abajo. Me voy, eh, me voy. Vamos abajo. Me voy para base, yo también. Kuchulain está defendiendo el titán, eh. Creo que te lo haces tú solo, eh, monero. Y esto está ganado, esto está ganado. Eh, estas dos felices. Sí, ataca a tú. Creo que lo mata, sí. Eh, 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 que ganamos. Good game. Good game, good game, chaval. Fue buena, fue buena. Muy buena. Pues nada. Easy. Ay, ay, ay. ¿Qué tal Discordia? ¿Qué te ha parecido? No está mal, la verdad es que no puedo quejarme. Pero... Es mejorable, tío. O sea, no... No tiene muchos escapes, ¿sabe? No tiene muchos escapes, ¿sabe? Esa es la desventaja más... La que más... La que más se puede ver. Yo creo que hay que utilizarla... Muy... Atravesando muros. Ya, eso sí, es verdad que eso está bastante bien. No mal. No, pero tampoco muros muy grandes, eh. No te creas que... La muro... Lo tengo, es pequeñito. O sea, está. Lo que más veo es que no sé... Aún no sé cuál es el combo uno o dos que tengo que hacer. No, es dos uno. Yo creo que es dos uno, y el uno lo tira sin saber si lo vas a agarrar o no. Como para que no le dé tiempo de escaparse. Es como lo de Anubi, ¿no? Sí, como Anubi. Tú... Tú haces el combo... Sí, muy parecido. Puede ser. Bueno chicos, espero que haya gustado este capítulo, y nos vemos en un próximo episodio. Nos despedimos, chao, chao. Bye, bye. Adiós. Chao.